Saludos, amadas y amados. Somos conscientes de este acontecimiento, pero primero hablemos acerca de este momento de gran cambio que está experimentando la vida en la Tierra cada vez con más intensidad. Lo que está aconteciendo no se debe a eventos externos, aunque estos sirven como indicadores de los grandes cambios energéticos que están llegando al planeta. Los cambios se deben en gran medida al aumento del nivel y la intensidad de las frecuencias electromagnéticas que provienen del Sol. Notarás las muchas eyecciones de masa coronal, las intensas erupciones solares y las aberturas y portales dentro del propio Sol que sitúan a la Tierra en una corriente de luz superior que se transforma y transmuta en niveles muy intensos de experiencia. Si tenemos en cuenta que en el plano etérico el Sol mismo está evolucionando a un nivel superior, esto no es sorprendente. Sin embargo, la mayoría de las personas que desconocen estas actividades y algunos de los que sí las conocen, piensan que el comportamiento del Sol en relación con la Tierra es raro e irrazonable. Muchos consideran que hay demasiado cambio, una carrera muy dura y demasiado rápida que está cambiando a todos los habitantes del planeta y a la Tierra misma. Y es cierto, porque a veces tales cambios pueden ser un viaje muy difícil. En lugar de resistirte a los cambios que ahora están aconteciendo, déjate llevar por ellos, aunque llores de la conmoción, el dolor o la rabia. Llora, expresa tu ira de manera constructiva, ve más allá de los arrepentimientos y las preguntas sobre el porqué de algunas cosas que pasan en tu vida. En realidad, tú ya sabes por qué han pasado ciertas cosas. Tú estás aquí y ahora para liberar el viejo dolor, la conmoción, la pena y la ira que se han acumulado y te han seguido de una vida terrenal a otra, que han permanecido atrapados en tus energías etéricas como huellas del alma y que afloran en cada vida cuando algo trae a colación las viejas reacciones o mete el dedo en la vieja llaga. Y te sorprende que algo tan terrible pueda suceder, aunque hayas sido tú mismo quien ha ido registrando esos eventos en tu propia línea de tiempo. Pues bien, así sucede en la vida en la tierra y en el camino de la humanidad hacia la ascensión, e igual sucede en cada uno de vosotros como individuos. El shock que sientes ante la idea de tener que revivir viejos dolores es muy pequeño comparado con la conmoción que sientes después de dejar una vida terrenal y darte cuenta de que, una vez más, no has sanado o resuelto del todo los viejos contratos de tus vidas anteriores o el de la que acabas de dejar. Y así ha continuado el ciclo de vidas de la tierra en tercera dimensión. Hasta ahora. Actualmente, aquellos de vosotros que deseáis ascender más allá de la tercera dimensión, habéis decidido individual y colectivamente que ya es hora de resolver y liberar por completo los viejos traumas, agravios y cismas terrenales que han plagado vuestro planeta y vuestras experiencias personales. Ahora, con respecto al reciente final del reinado de esta monarca conocida por todos, diremos que se trata de otra pieza de la construcción anterior. Los que habéis elegido vivir en una luz superior, habéis sabido en un nivel superior que la antigua forma de vivir en la tierra ya ha terminado, y aunque ninguna persona consciente desearía el fin de otra persona en lo físico o de esa tecnología que transmite su aparente presencia, cada uno de vosotros, animados por la ola de luz que fluye a través del universo, habéis determinado que los actores que durante tanto tiempo han desempeñado el papel de oligarcas, controladores, usurpadores y aquellos que han estado conectados con ellos, abandonen este escenario. Eso es lo que gran parte de la realeza terrenal ha representado y reivindicado, y su tiempo ha terminado ya, amados. Lo elegisteis vosotros, y nosotros os acompañamos en el proceso de ascensión terrenal y en vuestros caminos de ascensión individual y grupal. Honramos y observamos vuestra experiencia en la tierra, enviándoos energías alentadoras, e intervenimos sólo en la medida que la ley universal lo permite y conforme a vuestro propio progreso y solicitudes de asistencia. Por otra parte, comprendemos muy bien el dolor de aquellos que se identifican con el imperio que esa mujer representó, y por supuesto honramos y respetamos esa experiencia de dolor respetuoso. Sin embargo, ya sabéis que la humanidad no puede pasar al siguiente nivel sin que partes del antiguo sistema sean retiradas gradualmente del escenario, y eso es lo que estáis viendo que sucede ahora. Lo que estáis presenciando es el fin de una era, no sólo de un capítulo de la historia humana, sino de una sección completa de la cultura planetaria. No sólo de los esplendores, las tradiciones y las jerarquías, sino también de las ansias de colonización que han perdurado durante milenios. Y ese final es la puerta que cierra de golpe las viejas estructuras opresivas de la tierra. Verás que otras personas también se irán a varios destinos. De hecho, muchos ya se han ido, y han sido reemplazados por clones, imitadores, walkings, y gracias a la tecnología conocida como holograma sólido, entre otras formas ya sabidas de cambios de identidad de las personas. En la tierra también hay formas que pretenden pasar por un ser humano cuando de hecho no lo son. Ocupan muchos puestos de alto nivel en los gobiernos, la banca, la medicina, la industria y los medios de comunicación de todo el mundo, no sólo en ciertos países. Y esto también está llegando a su fin. Una vez más, date cuenta de que esto no es algo que le suceda a la tierra y a la vida humana porque sí, como tampoco te sucedió a ti porque sí en tus vidas, sin que hubieras planificado los eventos, incluidos aquellos que más odiabas. De hecho, vemos mucho dolor en varios lugares alrededor del mundo debido a la pérdida de la presencia de esta mujer. Y diríamos que la asociación con comportamientos e intenciones honorables, incluido el deseo de servir a una nación, debería respetarse. No es tanto la asociación con la noción de que su líder o modelo a seguir sea una persona honorable lo que trae ese principio a la vida de una persona. La persona que admira a un monarca que ella cree que está sirviendo positivamente lo mejor que sabe y puede a la nación, tendría que ser respetada y apoyada en el dolor que le produce la pérdida de ese líder admirado. Y sin embargo, la fórmula de este principio está cambiando. A medida que la humanidad invierta más y más en su propio honor y en su propio coraje en su camino ascensional, la antigua forma de vida jerárquica y la preferencia por ella se desvanecerán hasta el punto en que será algo que apenas será recordado. Ahora los líderes sois vosotros, y no porque alguno de los que estaban sentados en un trono abandonen la tierra. Vosotros sois los verdaderos líderes de esta generación y de las siguientes porque habéis elegido traspasar esas supuestas limitaciones que os impusieron al deciros que erais un mero mortal, un plebeyo, un trabajador y demás sustantivos limitantes, aunque esos también sean roles que desempeñasteis voluntariamente durante algún tiempo. Pero bueno, ahora llamaos los unos a los otros por vuestros nombres reales. Veos a vosotros mismos como los verdaderos monarcas, los auténticos dioses y diosas de la creación que realmente sois, porque a pesar de los trastornos del renacimiento, estáis recuperando a cada instante vuestra fuerza divina y entrando en vuestro verdadero ser. Namasté, amados nuestros. Buscadnos. Estamos en vuestros cielos y siempre muy próximos a vosotros. Muy amorosamente, el colectivo. Buscadnos. 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 Gracias por ver el video